Tome, tomis 5 soles esta muy bonita esta muy bonita esta camisa bueno en que lo lleve gracias te deja que nos gusta algo y te preguntamos el precio esta por ejemplo que vale? esta mira esta que bonita para tu blanco 40 oye que diferencia hay de esta a la que esta aca esta muy bonita tambien esta que vale? esta vale 40 pues venden ustedes mas o ellos venden mas? ayer estaba la tienda llena eh? no se cual? llena llena no podemos caminar si pero es que ya tienen otras marcas si esta bonita esta es etiqueta no? si se etiqueta pero no dice nada que se tome no llévatela �도 de la tienda si se etiqueta elle es una sola yλena la tienda se anna es la tienda de la tienda del pósito el pósito el pósito de la tienda el pósito es un gran